¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a su canal México es Potencia ¿Y ustedes qué creen acerca de esta torre? Yo les voy a dar la información que tengo, sacada de todas las páginas habidas y por haber en estos momentos en México de inversionistas y de todo, y el proyecto no me parece cancelado, no me aparece cancelado no me aparece cancelado, muchos me están diciendo que hace rato murió lo cierto es que Antavia es un proyecto en reestructuración, ¿qué significa? que es un proyecto que puede cambiar de diseño, de altura y de lugar pero en estos momentos el proyecto al parecer sí se va a hacer y para el año 2022 se tienen importantísimos avances con respecto a este proyecto entonces me parecería muy importante saber sus opiniones, incluso contar con la comunidad que son ustedes precisamente para que den sus comentarios, algún avance, algún argumento algún argumento para decir que de pronto el proyecto no se va a hacer lo cierto es que sí se va a hacer, vamos a esperar precisamente para cuando esto mis amigos, si les ha gustado ya sabes qué hacer, hasta la próxima